Hola, muy buenas noches, ya estamos en este martes 9 de junio. Bueno, se acerca, se acerca la Liga. Mañana a las 8 de la tarde vuelve el fútbol, en este caso en segunda división, la Liga en Marván, con esos 45 minutos que les resta por disputar del partido entre el Rayo Vallecano y el Albacete Balompié. Ya hablaremos al respecto, pero lo que nos ocupa a nosotros es el Cádiz Club de Fútbol y cuando vamos a hablar de fútbol siempre tenemos un invitado excepcional que nos visita aquí en el plató desde esta última semana, una vez que se han podido ampliar ese margen, siempre respetando la distancia. Nuestra buena amiga Alba Reinado, muy buenas noches. Buenas noches, Hugo. Bienvenida. Gracias, de vuelta a la normalidad. Que esté aquí en el plató es buena señal, ¿no? De que las cosas ya empiezan a funcionar y a evolucionar. Así que nada, ya con muchas ganas de que empiece la Liga y a ver cómo acaba. Y bueno, ¿cómo te ha ido sobrellevando, podemos decir, todo este confinamiento y cómo fue esa escalada hasta este momento actual? Creo que un mes más en casa y hubiese necesitado ayuda, ¿no? Bueno, yo creo que como todo el mundo, al fin y al cabo adaptándonos a las circunstancias, sabiendo que es un problema mundial y que hay que tenerle mucho respeto al virus porque no es una cosa que se va, ¿no? En pocos días. Y nada, bueno, pues poco a poco, pues a mí me costó, ¿eh? Después de salir a la calle, yo empecé a salir a hacer deporte las primeras semanas porque socializarme y demás me costó un poquito más. Y es más, yo cuando salí a hacer deporte vi a tanta gente como que me daba ansiedad y es en plan, bueno, he estado como 60 días encerrada sin ver a personas, a gente, en movimiento y cuesta, cuesta. Pero bueno, ya empiezas a adaptarte a las circunstancias, a las situaciones, ya pues empiezas a ver a tus familiares, ¿no? Que llevas mucho tiempo sin verlos, a tus amigos. Y bien, llevándolo como se puede. Aunque me parece a mí va a ser un verano un poquito raro, porque es así un poquito defectuoso y raro, pero bueno, llevándolo lo mejor que se pueda. Que es muy fuerte lo que ha sucedido. Sí, sí. Muy fuerte y como bien dices, hay que ir adaptándose poco a poco, pero siempre con la cautela necesaria. Sí, con precaución siempre, por supuesto. Lo que digo siempre, civismo. Y creo que es tener sentido común muchas veces. Sí, concienciación y respeto y listo, no hay más. No hay más. Tampoco hemos visto fútbol. No. No hemos tenido que readaptar y ver la Bundesliga, que ya van cinco jornadas, 45 partidos que se han disputado, donde la mitad o un poquito más de la mitad han sido victorias visitantes, con lo cual esto va a cambiar el panorama totalmente. No, totalmente. Y además, yo creo que tanto como yo como todos los aficionados al fútbol, si en la cuarentena hubiese habido fútbol español, que es el que nos gusta, hubiese sido totalmente diferente, ¿no? Y ya no tendríamos excusa. Pero sí, la verdad que el fútbol yo creo que es algo ya cotidiano en nuestras vidas, sobre todo los que nos dedicamos a ello y tanto el aficionado. Y tenemos muchas ganas, la Bundesliga. Bueno, sí, lo que tú has dicho. Yo creo que el fútbol ya va a cambiar a partir de ahora y que ahora cuando arranque ya primera y segunda división va a ser totalmente diferente. Todos los equipos van a empezar desde cero con las mismas condiciones. No es igual que cuando empieza la temporada, que quizás, pues bueno, llegan jugadores más tarde, más temprano, unos empiezan la pretemporada más tarde. No, ahora todos parten desde cero, han tenido todos los mismos días para entrenar, para recuperarse y veremos a ver, ¿eh? Yo creo que va a ser raro, yo creo que va a ser muy raro. Vamos a ir viendo nosotros el entrenamiento de esta mañana porque el Cádiz tuvo descanso tanto el domingo como el lunes. Hubo jornada de descanso. Hoy volvían, después de esos dos días, vemos a Garrido y vemos que está todavía con zapatillas. Eso no es una buena señal. Eso es que se descarta, por lo menos por los primeros partidos. Creo que Garrido todavía no está al 100% y hasta dentro de dos o tres jornadas o más. Porque claro, ahora hablamos de jornadas, pero es que en diez días son cuatro jornadas, no uno por semana. Entonces yo creo que todavía falta para ver a Garrido. Pero bueno, yo creo que están también entrenando los chavales de la cantera, como Javi Duarte, que puede ocupar esa posición. Está también Edu Ramos, está Sergio González. Aunque es cierto que Garrido es un hombre muy importante en el Cádiz, pero que lo importante es que haya gente para cubrir ese puesto. Sí, ahí vemos a Bodiger, también que puede ser una de las opciones para ese centro del campo, con José Mari y con lo que tú nombrabas también. O sea que hay, afortunadamente hay fondo de armario, podemos decir, en este equipo, porque es una de las causas principales que se está barajando en esto que, como bien decís, cambia todo. Todo, pero absolutamente todo. Porque no es lo mismo hacer una pretemporada después de tener un mes de vacaciones, mientras que estás haciendo otras actividades físicas o deportivas en tus vacaciones, que te duran 20 días o un mes, a estos que han sido más de 60 días estando en tu casa, sin poder, algunos cierren a unos trabajos de pesa, un poco de mantenimiento. Sí, pero otros que tampoco tengan espacio suficiente en casa, pues le habrá costado un poco más. Y, Hugo, yo creo que estos entrenamientos, y ya meto a todos los equipos, yo creo que el físico es lo que va a valer en estas últimas 11 jornadas, porque al fin y al cabo va a ser un final de temporada agotador para todos los jugadores y para el cuerpo técnico, porque entre horas de viaje, entrenamientos, no tienen apenas descanso. Y entonces yo creo que aquí va a valer más el físico de cada equipo más que lo táctico y lo técnico. Veremos a ver. Y también el tema psicológico no es que no es un tema menor, porque está en adaptarte y poner tu organismo y tu cabecita pensando en que esto va a ser, de una determinada manera, muy diferente al anterior, donde aquí hablan de preparador físico, el preparador también o el psicólogo, que todo tiene que tener su psicología, aparte de un profesional. Por supuesto. Pero claro, yo creo que esto va a ir también con emociones. O sea, el equipo que sea capaz de salir en esta primera jornada y dar un golpe de efecto ganando uno o dos partidos, después el cansancio con las victorias se nota menos. Claro, Hugo, pero el problema está que para ellos también es algo nuevo. Yo se fueron a casa jugando partidos normales en casa o fuera, pues con gente, con el movimiento de siempre, las cámaras, la prensa, que aunque parezca una tontería, al final es la rutina que ellos llevan. Y ahora imagínate que de buenas a primeras llegas otra vez a cualquier estadio, ya sea el tuyo o el del visitante, nadie en la grada, muy poco personal, muy poco movimiento. Entonces yo creo que ellos también necesitan en ese aspecto un periodo de adaptación, que no es nada fácil cuando tú estás acostumbrado a algo y de repente es algo totalmente nuevo, pues te cuesta. Y veremos a ver cómo cada futbolista y cada equipo se va adaptando a esas circunstancias. Por eso digo que las primeras jornadas pues va a ser algo un poco raro en ese aspecto, porque es algo que esa emoción de tú salir al estadio, escuchar a la afición, eso ya no va a ser, eso ya no va a estar. Ahora tú vas a ser todo en silencio. Y eso impacta. Bueno, hay una opción porque... Sí, la de la... Pero, quiero decir... Simular un ambiente con una megafonía. No sé si eso es para las televisiones, las televisiones lo van a tener. Sí, tienen las dos opciones. Entonces podés elegir una de las dos opciones, o ver el partido escuchando a los jugadores, a los técnicos que se escucharán perfectamente, o ver el partido con un fondo donde sea más real a lo que estaba viendo el televidente. Claro. Como tampoco va a haber posibilidad de estar en el terreno de juego, que me parece una incongruencia porque muchos medios han quedado fuera, se ha elegido a unos ciertos medios nacionales, como si los locales de los equipos no existiésemos, hablo en primera persona. Y, claro, resulta que por un lado van a abrir Plaza de Toro con 800 espectadores y por otro lado los medios que van a trabajar... A trabajar y a trasladarle al público al fin y al cabo y a los espectadores y a aquellos socios, por ejemplo, que no puedan acudir con su abono al estadio, lo que está pasando, lo que está viviendo su equipo. Al fin y al cabo la prensa y los medios de comunicación somos unos intermediarios que facilitamos a la ciudadanía que vea ese movimiento. Y, bueno, pues si faltan medios locales, que al fin y al cabo son los que trabajan con lucha por el equipo de la ciudad, pues es una pena que no tengan ese acceso a los estadios. Claro, porque aparte, ya hablo de profesionales que van, me dicen, ¿no te aburrí ver tanto fútbol? Le digo, no, no me aburro, porque siempre yo busco otras cosas en el fútbol, no solamente de la jugada del gol. Entonces, para después analizar ese partido, para poder transmitírselo a ustedes, yo estoy viendo otras cosas. En un ataque no estoy viendo que lleva el balón, posiblemente voy cómo se está desmarcando, cómo está el equipo saliendo para después, en caso de una pérdida de balón, estar bien ordenados para una pronta recuperación, en campo contrario. Todos esos detalles en el fútbol que no se ven en la televisión. Entonces, luego, para hacer un comentario o una crónica, necesito tener todos esos datos. No el que me está indicando la televisión, que me saca el lunar que tiene Messi detrás de la oreja. Sí, muy lindo. La imagen es perfecta, de 300 metros sacan un lunar. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no es lo que yo necesito para hablar de fútbol. No, no, no. Hay que estar presente, vamos, en lo que nos dedicamos al periodismo, una crónica, hacerla, verla por la tele, te condiciona a lo que la tele te enseña. Y tú, pues si estás en el estadio, pues te estás fijando en lo que está diciendo el entrenador, quién está calentando, el que, aunque un equipo está atacando y el otro se ha quedado tirado en el suelo. Y eso todo no sale en la televisión. Es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que tiene que haber personalmente ahí una persona que le traslade a los espectadores y a la audiencia lo que está pasando. Claro. Yo le trasladaré a ustedes, después que vean el partido, el próximo lunes, le trasladaré lo que ha pasado en la televisión que emitía el partido del Cádiz Club de Fútbol. Pero bueno, no se ponen de acuerdo para ello porque ahora se cede el tema a las comunidades autónomas, ahora las comunidades autónomas se ven con otro decreto ley, porque la ley, porque esto, realmente aburren, aburren. Totalmente. Pero bueno, por eso, vamos a llevar y lo que nos digan vamos a intentar hacerlo. Pero es que todos los días nos cambian la bocha. Es que ni ellos mismos saben, hablo ya de las instituciones, no saben qué competencia tienen, no saben cómo afrontarlo, no saben cómo hacerlo. Entonces, si desde ahí ya hay una descoordinación, imagínate cada vez que transmites algo. Lo mismo que ha pasado, por ejemplo, ahora con el Real Madrid, con el Bernabéu. No se podía jugar y ahora el Bernabéu en obra y ahora resulta que Tebas dice que quizás sí se pueda jugar con público. Entonces, ahora, como dice Florentino Pérez, ¿ahora qué hago yo con las obras empezadas? Ya no se podría jugar allí. ¿Cómo metes a todo en la afición? Yo pienso que no debió empezar las obras hasta no tener... Sí, pero sí que te dan una palabra, al fin y al cabo, que sí, que están las responsabilidades de cada uno, obviamente, pero si ellos mismos no se ponen de acuerdo y están constantemente, cada día, cambiando la normativa y cambiando las cosas, así no se puede. Pero yo pensé incluso que no se iba a reiniciar la liga. No, y yo. Una de las opciones. Cuando tuvimos oportunidad de hablar. Exacto. Yo, vamos, yo lo veía todo muy negro. Es más, tampoco sé cómo se va a afrontar. Sí, las primeras jornadas las vemos ya, pero vamos a ver cómo acabamos. Por eso es algo nuevo. Yo no lo veía tan claro. Parece ser que el virus ya se está yendo poquito a poco, aunque esté, así que eso es lo bueno. Que ya estamos viviendo la normalidad. Eso sí, mantenerla, como decimos, mantener eso siempre. Es como en un partido de fútbol para tener la concentración, porque en el último minuto te puede meter un gol y te cambia la vida. Y nos ha pasado, Hugo. Nos ha pasado. En los dos aspectos, a favor y en contra. O sea, tampoco nos vamos a hacer negativos. Algunas veces también hemos metido este año goles en el minuto 90 o pasado el tiempo reglamentario, en tiempo de prolongación. Bueno, mañana se da el pistoletazo inicial con ese partido del Rayo Vallecano frente al Albacete. Es una buena piedra de toque porque es un partido que va a durar 45 minutos, porque ya se ha jugado al primer tiempo. Todo esto viene por esos gritos racistas y xenófobos contra Román Sosulia, el jugador del Albacete. El Albacete va a empezar el partido con un jugador menos por la expulsión de Edi Silvestre en el minuto 42 o 43, más o menos, del primer tiempo. Eso ya nos daría un poco la pauta de cómo va a ser esto. Sí, yo creo que va a ser el modelo. Yo creo que todas las miradas y todos los focos de atención van a estar en el partido del Rayo con un Albacete. A ver cómo transcurre el partido, cómo la propia organización no hace que eso fluya. Pero bueno, ahí está el inconveniente y las condicionantes. Ahora empiezas tú un partido desde cero, que no llevas el ritmo del partido, con un jugador menos. No es lo mismo, ¿sabes? Es algo así muy raro. Vamos a ir viendo esas imágenes, si puede ser, del partido que jugaron en su día, de la jornada número 20 entre el Rayo Vallecano y el Albacete. El Rayo está apenas a seis puntos del playoff y yo creo que estos últimos partidos van a ser una eliminatoria casi de un último partido para todos. Yo creo que se van a dejar todos los equipos en la piel porque interesa. Entonces yo creo que el Rayo tiene muy buena plantilla. Es cierto que ha estado muy condicionado por las lesiones este año. Pero yo creo que ese contacto primero que va a tener con el Albacete, aunque el resultado después sea peor para él, yo creo que va a partir con un poco de ventaja en cuanto a los otros equipos. Entonces veremos a ver. Claro, tiene la ventaja de estar en superioridad numérica. Exacto. Tiene la posibilidad, si gana este partido, de ponerse a tres puntos de los playos de ascenso. Tres puntos debajo del Elche, que es el sexto clasificado. Esto le daría un plus de motivación, con lo cual a Carranza vendrían. Pues esto es una moto y encima si la afición del Carranza, que al fin y al cabo es un jugador más, pues ellos lo verán como un plus, jugar en Carranza para el equipo visitante sin afición, yo creo que les motiva más. Porque es verdad que en Carranza hay muchos más estadios, la afición empuja mucho. Y eso al fin y al cabo los equipos locales yo creo que lo van a notar bastante. Vamos a ver, eso va a ser un hándicap porque no es para todos igual. Exacto. Hay campos de fútbol, indiscutiblemente, no vamos a dar nombre ninguno para que no se sienten agraviados, pero donde el público es más frío. Sí, la afición es diferente. Y al fin y al cabo aquí en Cádiz tenemos una afición que es muy cálida, que arropa mucho al equipo desde el minuto uno hasta el minuto noventa y tres. Estamos gritando, estamos aplaudiendo, estamos empujando al equipo y muchas veces se dice, los goles que metemos en el descuento casi los mete la afición antes que el propio equipo. Entonces yo creo que eso se va a notar mucho. Al fin y al cabo todo es cuestión de adaptarse y acomodarse a la nueva situación. Nos ponemos a la inversa también. Normalmente cuando estamos en el fútbol se habla de que hay jugadores muy buenos y que los entrenamientos entrenan que son unos fenómenos. Y después sienten la presión de la afición, ¿no? Pero bueno, yo creo que también son ocasiones puntuales. Yo creo que a todo futbolista y a todo equipo le gusta estar respaldado por la afición, ¿no? Y que le anima hasta el final. Es un plus más, así que... Claro, pero el tema de aquellos jugadores que cuando tienen la afición se creen también con una responsabilidad mayor a la que es. Y eso es lo que le atenaza, lo que hace muchas veces que piense dos veces, que florezcan dudas. Entonces ese es el tema de jugar con un público, con alguien que te está fiscalizando, con alguien que te está mirando al detalle a ver qué es lo que estás haciendo y en qué te puedes equivocar. Bueno, si por la parte que nos toca eso pasa, pues nada, pues sin afición. Hasta que la Liga lo prefiera. Pero bueno, yo creo que la afición es algo que representa al fútbol y sobre todo aquí en nuestra ciudad, en el Carranza. Y aunque algún que otro jugador, pues seguro que se sentirá más cómodo y no tendrá esa presión, ¿no? Pero yo creo que hará falta y que al final se echará de menos esos cánticos por detrás. Incluso cuando van al córnel y le pegan un insulto, eso también le echarán de menos, seguro. Los que van a estar más tranquilos son los árbitros. No, eso desde luego. Y la familia de los árbitros. Totalmente. Que no se van a acordar poco de ello, salvo los jugadores y los técnicos. Pero claro, ahora quedan en evidencia. Porque antes vos podías decir algún exabruto y quedaba eso en el rumor del público, en los cánticos y no se escuchaba. Ahora lo que está diciendo el portero lo escucha delantero centro. Y también, la afición también ha pitado mucha falta y mucho penalti. Quiero decir que yo creo que todo está condicionado por el entorno al fin y al cabo. Y bueno, yo creo que los árbitros harán su trabajo, serán más minuciosos con las acciones y con las jugadas y a ver cómo transcurre. Yo creo que todo va a ser cuestión de adaptarse, lo vuelvo a repetir, pero que a mí me va a parecer un poco raro ver por la tele el fútbol y ver las gradas vacías. Vamos a escuchar también la voz de un técnico, en este caso, que va a debutar, va a redebutar en esta mini liga de 11 partidos. Porque no es un final, es un principio. Pero es un principio de 11 partidos importantísimos. Ha habido muerte. Lucas Alcara, el entrenador del Albacete, ha sustituido a Ramis hace muy poquito tiempo. Son de los primeros partidos que está dirigiendo a su equipo, que se encuentra con los mismos puntos que el Deportivo de La Coruña, que está en posición de descenso. Con lo cual, tiene cosas para decir el técnico de Granada, que está ahora mismo en el Albacete. Bueno, yo creo que ha habido varias fases. La primera fase psicológicamente era un poco de liberación por salir de la casa más allá y, evidentemente, volver a verse. Y a partir de ahí, intentando llegar a la normalidad de lo que suele ser el entrenamiento de un equipo al fútbol, que en este caso se ha tardado, por las circunstancias que ya sabemos. Bueno, hay algunas sobrecargas y tal, que me imagino que en casi todos los equipos, porque el equilibrio entre llegar a la fase de entrenar con intensidad, que no se te sirve, entre intentar ponernos formas en un tiempo que, bueno, que por circunstancias no es la adecuada, porque es el que disponemos, pues creo que están bien, pero evidentemente sí para el primer partido de Liga, de cualquier campeonato, juega 6 o 8 amistosos, ya que no pongo ninguno, pues ahora mismo lo bien que están es una incógnita, antes de que no te estemos en competición, y más y menos nosotros, que vamos a tener una semana menos, por las circunstancias del partido de la Fama. Totalmente, nunca tengo dudas de este equipo, por muchas circunstancias, aunque he tenido la desgracia, entre comillas, bueno, todos hemos tenido la desgracia del Barón de Liga, y por los motivos que ha sido, pero mentalmente yo creo que sí que estamos preparados, y yo estoy plenamente convencido de que vamos a hacer un buen trabajo, vamos a hacer un buen trabajo en circunstancias adversas, pero estoy convencido de que vamos a hacer un buen trabajo. Quiero un equipo convencido de sus posibilidades, un equipo sin complejos, y un equipo que realmente juegue con la máxima determinación, porque en estos 11 partidos vamos a jugar con todo lo de Río, o con el Almería, o con el Caio, o con el Zaragoza, o con el Huesca, o con el Nezrayo, con la Baja Pantilla, o sea que quiero que ya eso se tiene que perder desde el primer día, porque aquí no hay ni arriba ni abajo, aquí hay partidos, y ahora ya hasta se impugna, no hay factor campo, no puede ser algo más aséptico, algo más neutral, entonces ahí hay que demostrar que somos un equipo de segunda división, que somos un equipo de Liga Fútbol Profesional, y tenemos un mes y un poquito más para demostrarlo. Bueno, Lucas Alcaraz, que mañana también tiene una piedra de toque importante, va con esa inferioridad numérica, con lo cual ya de por sí es medio más reategui, Lucas, eso es un poquito conservador, y buscar a jugar a la contra. Antes de despedirnos, que ya nos queda muy poquito tiempo, justamente también hablamos de los futbolistas, pero los árbitros también tienen su protocolo, han ido pasando test durante estas últimas jornadas, durante estos últimos 15 días, trabajos específicos, hemos visto algunas imágenes, pero ahora mismo Alba tiene una noticia de última hora. Sí, el Comité Técnico de Árbitros ha hecho público que un árbitro ha dado positivo en COVID, se supone supuestamente del único, pero no dice ni el nombre ni si es de primera o de segunda, lo que sí se sabe es que está en cuarentena en casa y hasta que no vuelva a dar negativo, no podrá viajar a la zona a la que le toque arbitrar. Ya sabemos que todos los árbitros han estado con pruebas físicas y demás desde la semana pasada, y antes de viajar todos los técnicos también se someterán a un test, así que habrá sido ahora, al programar los partidos, cuando se hayan dado cuenta en esos test que ha dado positivo. Sí, bueno, van a estar periódicamente haciéndose test. Totalmente. O sea que ya pasó como cuando Ramiro, el portero de la Real Sociedad, el tema de los jugadores del Betis, hubo jugadores que tuvieron ese positivo. Incluso en el Girona que había bastante que ya tenían los anticuerpos que los habían pasado. O sea que creo que, bueno, para eso están los test, para evitar esos contagios y, bueno, si una... Y por eso también hacen entrenamientos no grupales, sino simplemente porque si alguno se contagia, no contagia al resto. Y para eso, pues si no, tienen que poner en cuarentena, que es el problema y el caso que puede suceder en un vestuario de un equipo de fútbol. Totalmente. Con lo cual, bueno, esperemos que todo se desarrolle con normalidad. Ahora hay imprevisto que, por más que ponga todos los problemas ahí para tapar el hueco, diríamos, siempre hay una rendija donde se cuela algo. Lo que decíamos, ¿no? El virus sigue presente y no sabes cuándo te va a tocar. Lo bueno es que la Liga, bueno, está tomando precauciones, tiene bastantes test tanto para el cuerpo técnico, para jugadores y para los árbitros. Y, bueno, llevando un control exhaustivo, yo creo que quizás se disminuya ese riesgo. Test pagado por la Liga de Fútbol Profesional. Eso es. La Liga compró absolutamente todo para que vuelva al fútbol. Ha dejado el gobierno sin test. El fútbol es lo importante. Alba, me gustaría que tú no tengas tiempo para nosotros, para invitarte. Quiere decir que ya tu carrera de periodismo sigue para adelante, pero mientras tanto seguiremos contando contigo. Sí, mientras tanto, ahora que está la cosa un poco parada en esto, pues por aquí me tendréis. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Nosotros nos despedimos hasta mañana con más submarino amarillo. Tenemos también mañana, tendremos la última hora de ese partido del Rayo Albacete. Que pasen una muy buena noche, que sean felices. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!